hola a todos familia de más músculos pues soy Danny Márquez y a partir de hoy seré un nuevo colaborador de esta gran familia de más músculos sé que muchos de vosotros de los que veis este canal ya me conocíais ya sabíais de mí pues por seguir mi carrera y mi trayectoria profesional durante todos estos años pero para los que no pues haré una pequeña introducción vale igualmente aquí en la descripción abajo os dejarán mis redes sociales instagram y web y demás y ahí podéis saber mucho más sobre iguales pero ahora haré una pequeña introducción rápida soy preparador y actualmente pues trabajo con muchísimos atletas intermedios avanzados y profesionales de diferentes categorías incluso con muchos principiantes vale que simplemente van buscando un buen cambio físico mejora de salud o plantearse una competición futura pero quieren empezar pues desde el primer momento con la ayuda de un profesional vale y nada más simplemente pues dar la gracia a más músculo que es este este gran canal de difusión y tanto nacional como internacional de darme la oportunidad de compartir con vosotros un poco pues de mis experiencias de diferentes temáticas intentaré ir poniendo por aquí pues diferentes temáticas que creo que son de interés por las cosas que me preguntan siempre mis redes sociales son inquietudes de la gente intentaré pues tocar diferentes temas tanto de nutrición entrenamiento suplementación en fin cosas que sean interesantes y que puedan aportar aportar un poco de valor y de y de conocimiento no para para ayudaros en vuestras metas no así que bueno dejamos las presentaciones a un lado y vamos con mi primer vídeo con vosotros vale en este caso me gustaría abordar un tema que creo que es un poco desconocido muchos ya lo conoceréis pero otros tantos no y sobre todo es muy útil pues para las chicas vale de hecho yo en mis preparaciones siempre tengo especial cuidado y atención con este tema concreto y es el tema de los fútbol no sé si lo conocéis si habéis oído hablar de la dieta baja en fútbol pero para todas esas personas que tengan problemas de dilataciones gases intolerancias ya os digo que siempre es muy útil en chicas no que son las que sufren un poco más estas cosas incluso si sufrís pues de colon irritable enfermedad de crón colitis ulcerosa habéis pasado quizá una una helicobacter pylori que siempre deja un poco tocado el el intestino pues yo digo que conviene tener en cuenta pues pues este punto de los fútbol no la palabra fútbol viene del acrónimo fermentable oligosacáridos disacáridos monosacáridos y polioles o polialcoles vale es como la primera letra de cada palabra y digamos que son ciertas sustancias vale que causan digamos un impacto en nuestro sistema digestivo e intestino negativo vale causando pues bueno son digamos parte de ciertos alimentos que llegan a ese intestino sin digerir y entonces pues causan fermentaciones y pues todos esos problemas que suelen dar esa fermentación pues puede dar malestar gases dilataciones diarrea incluso muchas veces vale de ahí que que es un aspecto a tener en cuenta porque muchas veces se piensa que realmente se es intolerante a un alimento pero no es intolerante en sí porque puede ser causado pues por estos fútbol vale de hecho el tema fútbol muy personal individual de cada uno porque cada persona puede tener una tolerancia diferente vale por poner un ejemplo imaginaros que algunos de los oligosacáridos que hay en quizá en alguna fruta o en vegetales no quiere decir que no puedas usar ese vegetal concreto pero si en una cantidad inferior vale es bueno siempre hacer un monitoreo por eso cuando se empieza una dieta food map se coge una lista de alimentos que hay la podéis encontrar fácilmente en internet vale simplemente tenéis que poner dieta food map y os saldrán pues un listado de alimentos permitidos y alimentos pues no recomendables vale pero incluso de esos no recomendable lo ideal sería que si estás teniendo problemas de digestiones dilataciones y demás y si digamos que ya has comprobado no pues por alguna revisión médica de que no tienes una bacteria intestinal y nada así vale te has comprobado la helicobacter pylori y cosas así y te ha dado negativa o sea no la tienes pues sería buena idea que empezarás a monitorearte en este aspecto de los fútbol vale que sería pues retirar de tu dieta todos estos elementos que pueden estar causando pues un malestar vale seguramente no tengo una mejoría porque incluyen muchos alimentos que usamos muy 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 comúnmente cada día vale como no sé ajo cebolla muchos muchas cosas de las que vienen en los productos light vale todos los polialcohólicos tipo sorbitol chilitol manitol en fin muchas cosas de nuestra vida cotidiana contienen todos estos fútbol vale entonces sería tan sencillo como coger esa lista de los alimentos no permitidos intentas eliminar todas esas cosas de tu dieta ya digo que vas a notar una gran mejoría vale y a partir de esa mejoría pues puedes empezar a reintroducir a hacer un pequeño monitoreo tuyo personal vale a reintroducir ciertos alimentos y entonces pues puedes ir comprobando esa tolerancia vale no se trataría de eliminar todos esos fútbol más y no consumirlos nunca más que de hecho hay gente que lo hace vale porque ya os digo que hay cosas tan tan sencillas bueno los lácteos normalmente suelen tener por la lactosa es uno de los de los fútbol más suele muchas veces no es que tengas intolerancia a la lactosa realmente pero bueno digamos que estos fútbol pues están afectando no pero quizás puedes permitirte un cierto una cierta cantidad vale de algún lácteo sería cuestión de eso de introducirlo y quizás pues introducir un yogur ardía y ves que no ha tenido ningún impacto negativo durante dos o tres días pues podrías dejarlo vale pasar el mismo con los demás alimentos o sea todas las cosas que vienen dentro de o sea trigo centeno cebolla en fin todas esas cosas que pueden estar causando un malestar vale podrías reintroducirla luego ya os digo que por ejemplo en tema competición con mis atletas el ajo el ajo y la cebolla que son cosas pues bastante usadas incluso pues el ajo en polvo que se usa para se usa para aderezar no las comidas es muy típico causa causa muchos problemas a modo de eso de dilataciones y gases porque haceos cuenta que es una cosa que se usa sobre todo como digo en dieta de competición pues cuando llevas tu dieta lineal vale usa tu condimento preferido y es algo que se usa a diario vale lo usas a diario condimenta todas tus comidas cinco o seis comidas al día pues con ajo vale y el ajo pues uno de los fútbol que más que más problemas da en el intestino ajo y cebolla y ya os digo que cuando las retiras se nota una gran mejoría pero claro no digo que sea retirarlos para siempre se puede volver a reintroducir pero en un grado os vayas a dar cuenta que muchas veces incluso añadiendo un poco vuelve a sentar mal vale pues simplemente descarta ese alimento ya porque sabes que tu cuerpo no lo no lo tolera vale pero otras veces te darás cuenta que si puedes reintroducirlo pero hasta un hasta un cierto nivel vale quizás puedas usar pues ajo en polvo en una comida del día o de dos y ves que no te las legumbres no que las legumbres son las que tienen los oligosacáridos te podrías permitir una pequeña porción en alguna comida concreta del día no quizás todos los días pero a viajar terno una pequeña porción de no sé de lentejas 50 gramos 100 gramos no por simplemente por complementar los macros de esa comida no pero ya digo que podríais ir añadiendo durante el paso del tiempo pero si lo que vais a conseguir es que una vez que los elimina y vaya en ese primer periodo que pueden ser por unas tres semanas cuatro semanas vais a vais a ver y base vais a comprobar una gran mejoría vale y y ya está en vosotros pues eso en literalmente si no necesitáis ninguno de esos alimentos de lo que habéis quitado pues los dejáis fuera pero si queréis volver a usarlos y testear realmente cuál es el que te podía estar perjudicando o perjudicando más pues empiezas ese monitoreo personal tuyo de ir añadiendo poco a poco vale esto igualmente si vais a cualquier nutricionista profesional os puede poner una dieta de este tipo vale pero si no ya os digo que en internet podéis encontrar muchos ejemplos básicamente los listados de alimentos con libres de fuma y los alimentos que sí contienen fuma y podría ser un poco vosotros mismos vale entonces ya os digo que muchas muchas de las cosas que se usan cotidianamente tanto en personas que van buscando una mejora estética no pérdida de peso y demás como personas que compiten que realmente son las que también notan más estas cosas no porque son esas dietas a lo mejor un poco más lineales no tiene por qué pero muchos prefieren esa monotonía no por llevar esa dinámica vale y si se si se da que muchas veces pues ciertos ciertos vegetales ciertos cereales pues causan causan problemas vale entonces digo que este es un aspecto que creo que sería útil para muchos y sería bueno porque lo testéis no es un problema un proceso personal de cada uno ya digo que yo personalmente lo tengo muy en cuenta con las chicas siempre presto mucha atención a todos estos food map intento no incluir muchos ya de por sí los programas pero siempre algunos van no siempre van algunos tipos de vegetales porque cuento con que de primeras no la vaya a sentar mal vale pero si empiezo a ver síntomas de que puede haber una interacción pues se retira vale se retira y se van usando pues bueno en el caso de los vegetales hay muchísimos muchísimas muchísimas elecciones se pueden prescindir de todos estos que están en la lista de los no permitidos no con los cereales pasa igual en fin pero igualmente yo digo es un tema muy personal de cada uno y que no quiere decir que si a ti por ejemplo a ver como digo muchos de los food map y que más afectan están en el en el ajo la cebolla la coliflor pero hay personas que le sienta perfectamente la coliflor vale a muchas personas no le sienta bien pero muchas personas sí pues bueno en tu caso te la podrías permitir aunque sea un alimento incluido en esa lista pero pero es eso lo dejo aquí que creo que va a ser algo que os va a ayudar bastante sobre todo ya os digo a las mujeres y pues poco a poco iré aportando aquí pues más temas interesantes vale tanto como decía pues de nutrición de entrenamiento y demás espero que os haya gustado espero que os ayude mucho y nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.